En 2021, Wikipedia celebra su vigésimo aniversario. Para conmemorar esos 20 años de conocimiento libre y compartido, agradecemos la aportación de todas las personas que hacen posible Wikipedia. La red de voluntariado que crea, revisa, edita y debate millones de artículos de Wikipedia en más de 300 millones. Los cientos de millones de personas que acceden cada día en busca de información relevante y vetificable. Los equipos de desarrollo que aseguran una enciclopedia en línea rápida y accesible para todo el mundo. También las personas que con sus donaciones contribuyen a que Wikipedia siga en funcionamiento con acceso libre y gratuito. Wikipedia se creó en 2001. Con la idea de que muchas personas trabajando juntas podrían crear algo extraordinario. 20 años después, Wikipedia se ha convertido en el mayor repositorio de conocimiento humano. Y sigue cumpliendo su proyección. Ser fiel a sus valores, a la integridad de sus contenidos y al trabajo de la red de voluntariado que la hace posible. Muchas felicidades, Wikipedia. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Hermosa, Wikipedia. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! ¡Para Benz, Wikipedia! Soy yo, Ana, Wikipedia. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Gracias por ver el video.